Muy bien, 10.39 de la mañana, vamos a hablar sobre esta película uruguaya que ha sido recientemente premiada en el Festival de Cine Internacional de Gramado, que fue elegida como el mejor largometraje extranjero y además elegida por el público. Estamos hablando de la película uruguaya que hoy estrena, La teoría de los vidrios rotos. Vamos a hablar con su directora, a quien le damos la bienvenida, Diego Parker Fernández, y a una de sus actrices principales, Jenny Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Nervios, ansiedad, ¿qué hay en este día? Y la cosa venía bien, y hoy sí, anoche hubo sueños, así la que pasa, pero... Expectativa. Sí, pero viene bien. Bueno, ¿qué sintieron al presentar obviamente en el Festival de Cine tan importante como es este gramado? Bueno, la elección, no solo que decíamos de los críticos, sino también por el público, que es muy importante, ¿no? Sí, estuvo buenísimo. Una pena que no fue presencial este año. Igual, justo como se nos atrasó la fecha de estreno acá, que veníamos como viendo fechas, hubiera como coincidido demasiado. Entonces, en realidad, mientras estaba el Festival de Gramado, nosotros estábamos presentando en Aiguá, que en definitiva, para mí era más importante llevar y presentar la película en Aiguá que estar en otro país. Entonces, igual lo seguimos y estuvo buenísimo hasta el día de la actuación. La verdad que fue una sorpresa y que viene bárbaro para el estreno acá también. ¿Por qué en Aiguá? ¿Por qué llegaron a grabar ahí? ¿Cómo fue la elección de la locación de esta película? Es que es muy lindo, Aiguá. Es como un estudio a cielo abierto. O sea, yo lo conocía, pero había estado en un momento que la película todavía no estaba teniendo luz verde como de financiamiento, entonces no quería entusiasmarme demasiado, porque es como una película que tiene un volumen de producción bastante importante. Pero cuando se concretó que la podíamos filmar, ahí fui a Aiguá de vuelta y, claro, ¿para dónde? Ponés la cámara, es muy lindo. Los vecinos, la gente en general, todo muy buena onda. El agradecimiento de que me estén grabando ahí, ¿no? Debería ser, para ellos, magnífico. Sí, fue como hermoso. Pasamos un mes aparte ahí. Imagínate, era un equipo grande, éramos como casi 40 más. La cantidad de actores, o sea, autos quemados, cortando de noche, prestando fuego en la calle. O sea, una movida y fue re lindo ir a mostrársela antes del estreno también ahí. Hicimos tres funciones. Mismo hay vecinos que aparecen, hay tres adolescentes que son parte del elenco y son de allí, de Aiguá. Así que la verdad que fue como una unión re linda entre la película y el lugar también. Y yendo a la trama, la historia está inspirada en hechos reales. ¿Cómo llegan a esta historia y por qué tenés ganas de contarla? A mí siempre me divierte como ir viendo qué es la... La realidad te da alimento increíble. Suficiente. Nunca se te ocurriría y a veces, de hecho, hay que bajar la realidad para que la gente en una película diga... Para que sea creíble. De hecho, sucedió en Melo y habían quemado 25 autos en Melo, a lo largo más tiempo del que sucede en la película. Y yo la venía siguiendo esa noticia y era como que no paraba y seguían acumulándose. Y al final me interesó eso de que cuando los encontraron a los responsables, que eran tres pibes, no solo los pibes habían quemado, sino una vez que comenzó, otros se habían sumado porque uno odiaba al otro, porque el otro le había ganado un partido de fútbol, o sea, como que empezó la... Aprovecharon venganzas personales. Y ahí está como el misterio dentro del misterio y eso dije, acá hay una historia como para jugar y desarrollar. Tremendo el elenco elegiste, acá tenemos a una de ellas. Jenny, ¿cómo recibiste este proyecto? De una dijiste, sí quiero participar. Por supuesto, dije, sí quiero participar en cuanto me escribió Diego. Y bueno, también sabiendo que el guión es de Rodolfo Santulo, que es un genio. Y cuando lo leí me encantó y dije, perfecto, acá estoy. Y con el elencazo que tiene, ¿no? Con César Troncoso, con More, con Verónica Perot. O sea, tiene tremendo elenco. Y dije, es un honor estar acá, así que eternamente agradecida. ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo es dentro de la película? Y bueno, mi personaje es una peluquera del pueblo que... No te digo que es una femme fatal, pero es medio así, ¿no? Hacete cargo. Un poco ahí que el comisario y entonces el otro, el mandamás, que es brasileño, que se tira para diputados. O sea, todo es como muy, muy... Es muy graciosa la película. Pasás un rato muy divertido, realmente. La banda sonora es increíble, increíble. Y nada, de verdad hay que verla. De verdad hay que verla. Si quieren divertir, vayan, por favor. Vayan a ver la teoría de los vidrios rotos. No, es impresionante. Pudimos ver ya imágenes. Hay una parte que le está investigando, le está preguntando al pistero. Le sirvió algo raro y se veía atrás la compra de un bidón de enasta. Esas cosas... Esos son los vecinos. Que hay que estar en todo. Vos estás mirando en primer plano algo, pero en el fondo están pasando cosas. Digo, no te podés traer un minuto. Sí, sí, sí. Pasan un montón de cosas. Y hay muchos personajes también que son gente de ahí mismo, de Aiguá. Y eso también es como... El pistero es un vecino. El pistero es de ahí, de Aiguá. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y esto por el tema de la pandemia, ¿se postergó el tema de la presentación de la película o ya lo venía calculando? Bueno, en realidad la filmamos en noviembre, diciembre de 2019. Aparte está todo felicidad, ¿no? Todo perfecto, todo libre. La vieja normalidad. Exacto. Pero después el proceso de postproducción, por suerte, porque la tecnología hoy en día lo permite, no se detuvo. Si bien se hacía el sonido en Brasil y la postproducción de imagen y efectos en Argentina, está a distancia, la peloteamos, la llevamos. Sí nos hubiera gustado estrenar a principios de este año. Y fue como que, bueno, febrero, marzo, mayo, junio, julio. Claro. Está, finalmente ahora estamos saliendo. Y también nos gusta como el desafío de estar saliendo ahora que podemos volver al cine y todo con una comedia. Y la verdad que está buenísimo sentarte a reírte un rato en la oscuridad con gente que no conocés. Es como algo que hasta a mí me pasaba, ¿no? No la hacés hace mucho tiempo. Y es súper disfrutable poder volver a... Y además es súper importante que se vaya a ver la peli los primeros días para que se extienda la cantidad de tiempo que está en cartelera. Exacto. Es como importante. Aparte hay mucha película agolpada extranjera. Entonces, como que también no es solo quien vende más entradas. Como que tiene que tener un muy buen rendimiento la película para que no... La presión de las películas que están agolpadas de los estudios no te saque el lugar. Claro. Es importante en los primeros fines de semana andar bien para tener continuidad. Nosotros tenemos confianza de que si bien hay que... Esta cosa, ¿no? Apoyemos al cine uruguayo, hay que ir los primeros días. Pero la película vale de por sí. O sea, si fuera sueca, habría que ir igual, ¿no? Está muy divertida. Las actuaciones están buenísimas. Buenísimas la dirección. O sea, digo, es como redondita, de verdad. Lo digo de corazón, ¿eh? Porque he participado en otras películas. Por favor, los otros directores. Pero digo, a veces sí, a veces no, yo qué sé. Pero esta es como súper redonda y todas las imágenes. Ves el paisaje, la fotografía. Está buenísimo. Y el tema en las redes, ustedes subieron que también hubo traslado de equipamiento, de todo, ¿no? De los equipos. ¿Cómo fue todo ese movimiento? Y también es cierto que es una película que, como había mencionado, como que tuvo un volumen de producción que requería más que la media en general. ¿Por qué? Porque, bueno, está, había que prender fuego auto. O sea, no es que, bueno, no lo mostramos y vemos el reflejo, no. Claro. Se tenían que ver como que, este... Después yo que sé, la persecución, sí, no es en autos, es en bicicleta y moto, pero tenía que lucir como una persecución. Cuatro días de noche filmando la persecución como... Claro. Y también el trasladar el elenco, o sea, todo el tiempo yendo gente, o sea, fue como una movida importante. ¿Cuánto tiempo le llevó todo el... Y fueron 30 jornadas de rodaje, 20 en Aiwá y 10 en Montevideo, que mayormente son interior, porque la película empieza con que él se va, lo mandan a este lugar que no es Aiwá, es la Región 15, en las fronteras como un lugar que ya le advierten, ojo con la Región 15, ojo con la gente ahí, por eso, es como ficción también. La idea es presentarlo también en otros festivales, ¿ya tienen alguna invitación o algo en mente? Sí, empieza también su recorrido, va a estar en uno en Seattle, otro en Nueva York. Eso por suerte se encargan, tenemos a gente de venta que son españoles, entonces ellos son los que arman la movida, y tal, nosotros respondemos, ¿no? Pero está bueno que no es un trabajo las ventas que lo tengamos que hacer nosotros. Claro, ahora también ayuda, y es un gran empujón el tema de las ventas, que haya sido elegido por el público y no la gente, como decíamos, solo que van al festival, sino por el público, todo el Brasil, o sea, todo el Brasil eligió la película. Sí, y hay una cosa que también sucede, es que muchas veces a nivel internacional es como que las comedias son muy demandadas, pero muchas veces pasa de que son muy locales, culturales, o de repente es una película japonesa y capaz que los chistes no te hacen Y eso les quería preguntar, ¿en esta película es un humor que es universal? Sí, eso es una cosa que nos gusta y quedó claro con lo del premio del público también en Brasil, porque en realidad se apoya sobre el género, entonces en vez de ser el detective que va a resolver los homicidios, es el perito de seguro que va a resolver los autos incendiados, y sobre eso siempre estamos jugando y armando el humor, entonces no es el humor en sí. Claro, me imagino igual el desafío de no caer en el chiste uruguayo, como en la cosa nuestra. Sí, o sea, de hecho alguien me decía, esta película la pueden rehacer en Eslovenia y funciona igual, o sea, tiene sí algunas cosas que yo me doy cuenta ahora, sobre todo más hecha, de uruguayés, como eso que está, tipo tiene 30 años y lo tratan como un pibe, tan joven, ¿no? que eso es bien, igual tiene 30 años, o sea. Un hombre, tal cual, qué divino. Bueno, hoy se estrena en varios cines, entonces la podemos ya empezar a disfrutar, ¿no? Sí. Y en el movie, ¿verdad? En el movie de... Está Movie Montevideo Shopping, Live Punta Carretas, está en Grupo Cine Torre de los Profesionales, Cinemateca, Sala B del Sodre, Live Punta del Este y Cine de Trinidad y se van a ir sumando otro. ¿Diego, otros proyectos que tengas en mente? Tenemos ahí una serie que es medio en plan de esto, pero es más grande, sería coproducción con España, con Argentina, pero que sucedería la historia en Uruguay que viene muy bien, que estamos escribiendo también con Rodolfo Santulo. ¿Cómo se viene manejando el tema de hacer rodaje acá en nuestro país? ¿Hay apoyo? ¿Hay ganas de convertirlo en un polo cinematográfico? Sí, bueno, por un lado hay herramientas que antes no habían, que ayudan. Ha habido una coyuntura favorable también, que eso es inevitable, que a veces depende porque también es el dólar que pasa en un lado u otro. Fue impresionante en la pandemia lo que pasó con las producciones internacionales, que vinieron muchísimo a rodar aquí. Sí, este caso nosotros lo que estamos buscando es un proyecto que en realidad Montevideo sea protagonista también. O sea, la historia sucede en Montevideo y que sea evidentemente para plataformas y eso, no solo como que generalmente pasa, que acá se viene a filmar como si fuera a otro lado, podés reproducir muchos lugares en Montevideo o en Uruguay en general. Así que eso también es como un nuevo desafío que es, de vuelta, como ir subiendo también en escala de producción. ¿Y el tema de que existan estas plataformas como Netflix y Amazon? ¿Ha abierto un poco más el abanico para vender películas o series? Sí, sin duda, y la gente ha consumido, ha cambiado su forma de consumo también. Es cierto que también muchas veces son producciones de ellos, entonces también hay como un mundo que puede ser, lo ideal es que ellos te digan, bueno, la quiero y la hago porque ahí se te financia todo, pero también a veces ha habido casos de películas que se están terminando y terminan transando de venderse porque necesitan la plata y al final terminó solucionando el problema, pero ya quedaste embretado con esa plataforma. Pero sin duda sí hay muchas más posibilidades y la gente ve muchas más cosas. Y igual el encanto del cine. Ah, sí, eso es otra cosa. No se sustituye, me parece. Sí, pero bueno, antes veíamos películas de HL cuadrada. Sí, obvio. Y ahora la vemos por lo menos en buena calidad, así que todo vale. Igual que el teatro, Jenny. Total. No lo abandonaste el teatro, no. Contanos. Seguimos ensayando con una obra que se llama Llamaste a Walter de Josefina Trías, que se va a estrenar en noviembre en la Sala Bafferreira. Estuvimos primero ensayando por Zoom, que tiene sus... Digo, al principio nos extrañamos un poco, pero después fue como una cosa, como un lenguaje cinematográfico también se arma, ¿no? Porque es como una cosa súper naturalista por momentos. Y bueno, ahora sí estamos con los presenciales y con músicos en escena. Así que ya hablaremos más adelante. No, no. Me imagino que se extraña mucho. Se extraña, sí, 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 se extraña, claro que se extraña. Pero bueno, siempre los reencuentros son mejores. Y además la gente está yendo a todos lados, ¿vieron? Sí. La gente está yendo a los teatros, está yendo a comer, la gente tiene ganas de salir. Así que estamos viviendo los locos años 20. Dime. Y bueno, hay que disfrutar. Muy bien, muy bien. Muchos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Les recomendamos entonces la teoría de los vidrios rotos, que ya está a partir de hoy en las principales salas de nuestro país. Lu, contanos.